Mi canción Mi canción Me llevo a ti El tiempo me llegó en ti Mi amor roto por ti A tu lado nena Quiero vivir Mis manos te quieren sentir Tus abrazos me hacen derretir Bailemos juntos este reggae Toma mi mano yo te haré feliz Bailemos juntos este reggae Toma mi mano yo te haré feliz Encontré el sol en tus besos Y un mar inmenso en tu amor Mueves y aumenta mi calor Hasta el cielo vuelo con vos Música Sin risa Hace suspirar Con el alma Te quiero abrazar Este fuego Se va a apagar Con el corazón Te voy a amar En tu pecho Quiero navegar Quiero navegar Con tu ombligo Quiero descansar Bailemos Bailemos juntos este reggae Para mi mano Mi mano yo te haré feliz Mi canción Me llevo a ti Me llevo a ti El tiempo me llevo en ti Mi amor roto por ti A tu lado nena Quiero vivir Quiero vivir Música 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 ¡Gracias!